volví a madrid con la idea de probar todas las hamburguesas que me había recomendado en los comentarios y que no probé en la primera ocasión al final por temas de horarios de cocina no estuve ni ambicios ni en gobe pero tuve tiempo para cuatro empecé en mayer bistro no me imaginé que estaría tan lejos en las tablas en una calle llena de restaurantes todos llenos no sé de dónde salía la gente sirven hamburguesas muy originales así que no tienen la clásica de queso la que más se parece es la mark twain que tiene una buena loncha de bacon gruesa y ancha pan grande y esponjoso acompañada de abundantes patatas fritas su precio es de 9 euros de allí a una hamburguesería que acaba de abrir la pepita burger un local con la decoración que se lleva ahora mesas altas con taburetes en la entrada y en el fondo las típicas rodeadas de sillones acolchados tampoco tienen de queso la más parecida es la pepita 180 gramos de hamburguesa de ternera bien tierna dicen que no la congelan y que la hacen al momento tiene queso cheddar y el pan es muy original a este le llaman artesano la sirven sin guarnición a 7 euros turno de un clásico popular la hamburguesería donoso en la calle del mismo nombre es un sitio pequeñito sin mesas ni taburetes casi todo el mundo la pide para llevar esta vez se había con queso tienen dos tamaños y me pedí la grande pan estrecho y hamburguesa fina todo bastante grande y muy blandito de las que probé es la que más se parece a la imagen mental que tenemos de la comida rápida a precio no les gana nadie pagué 3 90 acabé en el zombi bar que está justo enfrente de un bar clásico de madrid el palentino ya no tengo edad para estos sitios con música alta y poca luz pero como os decía seguí vuestras recomendaciones tampoco tienen de queso la que más se parece su clásica que lleva a queso cheddar servida con patatas fritas de verdad unas rodajas de pepinillo y también tiras de pepino fresco en salsa el pan es muy original con semillas la hamburguesa jugosa muy rica el precio pica un poco 11 20 al final han sido 10 hamburguesas y y y y y y y y y